Buenas noches Enrique y para muestra vale un botón dice un dicho y en el caso de las desigualdades que se están denunciando en el caso de IPS hay varios botones que van saltando. Uno de ellos tiene que ver con Zoe, esta chica, esta niña que tiene apenas 7 años, que tenía 5 cuando se le diagnosticó un tipo de leucemia y aquí en el IPS le dijeron que necesitaba un trasplante. Hoy hablamos con su padre, hablamos de Luis Almando, el asegurado hace varios años de Caguazú con su familia y que vinieron aquí para recibir este tratamiento y que en el IPS le dijeron según denuncian que no había este tratamiento. Esto hablamos del año 2019, noviembre del 2019, atiendan bien la fecha porque el acuerdo o el convenio que había llegado el IPS con el INAT es de septiembre del 2018, un año y dos meses antes incluso por el cual ya el INAT y el IPS llegaban a un acuerdo para hacer este mismo procedimiento a personas que no son aseguradas. Un año, dos meses después, la familia Almando acude al IPS para realizarse este trasplante y le dicen que no se pueden hacer, que no se puede hacer su chiquita 5 años y que tiene que hacerlo en otro país, tienen que ir al Brasil, hasta Curitiba para realizarse este procedimiento. Desgarradora la historia realmente de esta familia que hizo un sacrificio enorme porque una familia trabajadora con escasos recursos, sin privilegios, como bien decías Enrique, que tuvo que hacer de todo para poder viajar, recurrir a amigos, recurrir incluso a entidades binacionales. Una de ellas, si le hizo caso, la Yacyretá les negó la ayuda y terminaron en Curitiba donde recibió este tratamiento increíble. El Estado brasileño se hizo cargo del tratamiento que se realizó esta chiquita allá y el Estado paraguayo estuvo completamente ausente. Fuimos a IPS, como que somos asegurados de IPS, por unos análisis simples, más o menos ya nos pintaron de lo que estaba pasando, pero necesitábamos algunos estudios más específicos. IPS nos hacen los estudios, tuvimos que recurrir al privado. Desde ahí ya empezamos a hablar de gastos y de que tu seguro no te cure. Ella tuvo quimioterapia, se le hizo la quimio, se duró unos siete días, estuvo un mes internado. Y ya no nos informa de que en IPS no se realiza el trasplante. Y en Paraguay los partidos nos dicen que busquemos si es que podemos irnos a otro país. Yo no sé qué pedirle al ministro, por ejemplo, que he visto que puso la cara por el señor Abreu. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros qué procuramos para que el Estado no te pueda dar esa solución? Tienes que salir a gastar lo que no tenés a otro país y quedarte con deuda y más deuda. Es lo que señalaba Luis Armando, el padre de esta nena de apenas siete años de edad que hoy sigue realizándose este tratamiento en Brasil. Enrique, Javier y Audiencia, todos los meses, una semana al mes tienen que ir hasta el Brasil con todos los gastos que esto significa para seguir el tratamiento. Y están solicitando unos arneses especiales para poder tener un tratamiento también aquí en Paraguay que les permita a ella recuperar la movilidad de la cintura para abajo. Pero también hay otros casos. Hay casos como el caso de Marcial Ayala, un señor de 60 años de edad que ya el año pasado estaba solicitando una válvula para el corazón. Un tratamiento que según por lo menos su abogado ya se había realizado aquí en el IPS para asegurado, como es el caso del señor Ayala, de 14 años de antigüedad, aportando al IPS. Y que al solicitar no se le dio este tratamiento. Y no solamente eso, cuando él apeló a la justicia, también el IPS no quiso reconocer este derecho. Y esto está en la Corte Suprema de Justicia desde marzo del año pasado, durmiendo a pesar de que es un juicio sumario. La recomendación médica fue que él se someta a la cirugía no convencional por implante de esta válvula que tiene un tratamiento especial. Entonces, como el IPS ya le había comprado a una paciente, a una asegurada del IPS, en su condición de asegurado, él decide someterse a esta cirugía y su propio médico. El doctor Ricardo Romón solicita al departamento correspondiente para la provisión de este insumo. Y recibe la negativa de que eso no formaba parte del cuadro básico de materiales del IPS. Ante esto, por supuesto, nos vemos la obligación de plantear un amparo constitucional. De marzo del 2021 a la fecha, la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional, a pesar de los varios, de los casi, diría, 30 obligimientos que hemos realizado hasta hoy, hasta este momento ni siquiera estudió la visibilidad o no. El juicio de amparo es un juicio absolutamente sumarial. Entonces, ¿cómo se explica que los jueces de primera y segunda instancia deben dictar su cuadro dentro del plazo y lo hacen? Y en cambio la Corte Suprema de Justicia incumple su obligación. El caso de Marcial Ayala sigue esperando respuesta hasta hoy, Enrique. Él ya hipotecó su casa para poder, como decía su abogado, mantenerse con vida, realizarse algún tipo de tratamiento que lo pueda mantener esperando. Esto que era urgente y que hasta ahora por lo menos no está recibiendo respuesta del IPS, al cual es asegurado hace ya 14 años. Gracias.